Bueno, nos encontramos en las ruinas de la comunidad Fisgara, en el Pucara de Tilcara, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, dentro de la quebrada Amahuaca, en la provincia de Jujuy. Y estamos mostrando un poquito la reconstrucción del Pucara, de las unidades habitacionales de la comunidad Fisgara. Así también acá atrás podemos observar la pirámide que está evocando el trabajo inconcluso de los arqueólogos Ambrosetti y de Benedetti, quienes estudiaron todos los restos arqueológicos de esta comunidad de aquí, de la quebrada de Amahuaca. Más o menos datan entre el año 1000 y el año 1550 estas ruinas, en donde fueron deshabitadas gracias al sistema de encomienda implementado por los españoles. Y bueno, hay una zona que es intangible, que los científicos están utilizando para hacer estudios. Y después estamos viendo esta zona que es reconstruida. También hay un área que corresponde al lugar de la iglesia, que se lo llama, incluso mal llamado, porque en realidad era un santuario para rituales. Y también hay un sector de cultivos, un sector de corrales de cría de animales, y un sector de diques, de embalse para el consumo de agua. Gracias. Gracias. Gracias.